Para Lipol, hoy es un día de inmensa alegría. Se concreta una obra como es el área de oncología en este hospital. Nuestros objetivos son siempre brindar a los pacientes oncológicos una atención de excelencia. Tenemos que agradecer al señor Intendente Municipal, doctor Miguel Fernández, la iniciativa para realizar esta obra. Recuerdo cuando en el año 2000 Lipol realizó un concurso de antecedentes y llegó a Trenquelauken la doctora Ethel Salaberry, especialista en quimioterapia. Y así se pudo habilitar el servicio de oncología. Creo que lo que hoy estamos inaugurando no es una obra. Es, en todo caso, el festejo de un gran abrazo que nos debemos dar todos como comunidad por este logro que es de todos. No es de una gestión, yo no creo en los logros de gestiones. Y este año dije, recuerdo a principio, este es el año de la salud. Y empezó el año pasado, en realidad, cuando todavía no gastábamos plata, que ya estábamos planificando el plan director de infraestructura sanitaria. Porque nosotros queremos gastar bien una sola vez y que se haga lo que se tiene que hacer y en la secuencia de lo que creemos que se tiene que hacer. Esta obra iba a ser la guardia, que es el objetivo final de esta primera etapa del plan. Pero para ser la guardia, que dijimos que este no era el lugar, y lo habíamos dicho previamente, había que sacar oncología. Y entonces dijimos, ¿dónde ponemos oncología? Y como uno es medio tacaño, dijimos, esto va bien bárbaro para ser el centro oncológico, no perdamos nada, no se pierde nada de la plata que es de todos. Y con los arquitectos, casa prima y asociados de la plata, empezamos a convencerlos de que esto tenía que ser el centro oncológico. Nos costó un poco, pero por supuesto, ustedes saben que yo los convenzo. Y ahí arranca el proyecto del centro oncológico. Dijimos, este hospital se va a quedar chico en 10, 15 años, hay que crecer en altura, y dijimos, vamos a crecer en altura. Y por supuesto que hubo que hacer 32 columnas nuevas y hubo que reforzar todas las vigas y demás, pero ahí fuimos. Despacio, pero con paso firme y sabiendo a dónde queríamos ir. Y quizás demoró un poco más la obra, pero la hicimos como creíamos que la teníamos que hacer. Hoy estamos inaugurando 320 metros cuadrados, pero arriba hay otros 320 metros cuadrados que ya están en estado avanzado de obra y que en dos o tres meses vamos a poder inaugurar una segunda etapa de esta primera parte. Pasos seguros y sabemos a dónde ir. Luego viene mañana, el lunes, ya a trabajar en la segunda parte. Esa segunda parte significa empezar a resolver la guardia. Entonces dije, tuvimos un plan director que llevó tiempo y simultáneamente fuimos haciendo cosas que era concluir lo que otros habían empezado. Por eso digo que acá hay una continuidad y que es el enorme logro que tiene Trenge-Lauken. El plan de infraestructura que estamos encarando, dije, y lo mencionaron recién, son 19 millones de pesos, llevamos invertidos, corrijo el texto original, no 4 millones 800, llevamos invertidos ya 5 millones y medio. Estamos invirtiendo además de esa plata en la ampliación del centro de rehabilitación con una pileta adaptada para hacer rehabilitación y la ampliación y separar odontología de rehabilitación para poder habilitar eso como un centro de rehabilitación. Y por supuesto al miembro del directorio de IOMA le vamos a cobrar los servicios al IOMA para recuperar plata. Entonces de esto se trata, ir haciendo obras y eficiencia en la gestión para poder cobrar el servicio que da la municipalidad que es de excelencia. Y nos ha quedado el chico, el CAPS Ameguino, que fue el primero, el más grande, el que más actividad tiene y ahí lo estamos ampliando también. Y el hospital de 30 de agosto con los consultorios externos nuevos que van a estar terminados, calculo yo, que para los primeros meses del año que viene. Enorme inversión en infraestructura de la mano del Fondo de Infraestructura, y no puedo menos que agradecer a nuestra gobernadora de este enorme esfuerzo. Yo soy nefrólogo y sé lo que es una enfermedad crónica como la enfermedad renal crónica y la diálisis, la expectativa del trasplante y la necesidad de tener un lugar agradable para hacerse un tratamiento. Y la necesidad de no solo tener ladrillos, sino tener un equipo de profesionales que son los que dan soporte, es el cemento que sostiene los ladrillos. Si no tenemos el recurso humano que necesitamos y que tenemos en Trenquelau, que en esto no tiene sentido. Y esto tiene sentido para la gente.